Quiero volar contigo esta noche Dejame gozar este momento Kides in the sky Soaring together Lovers Forever Forever Is alive Lovers Folds the twine in his hand What has destiny planned Will the heart understand Kides in the sky Soaring together Lovers Forever 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 Is alive Este amor Me está matando Puedo sentirlo Como no Toccarlo Quiero volar Contigo Esta noche Déjame gozar Este Empez 하나 Toccarlo Form 嗯 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!